Una nueva tragedia enluta otro hogar en Estados Unidos y es que las autoridades de una ciudad de California acusan a un joven hispano de asesinar apuñaladas a su exnovia y cuñado luego de que ella decidiera terminar la relación sentimental que tenían esta semana. Las víctimas fueron identificadas como Ryan Holpert y su hermano Zachary, cuya familia todavía buscaba respuestas ayer miércoles sobre las razones que supuestamente levantaron el hispano Garrett Leyva a cometer el doble homicidio el lunes en la ciudad de Valle de San Joaquín.